¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto recibirles virtualmente desde la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey para una sesión que espero sea sumamente productiva para todas y para todos. El día de hoy, en esta tarde, tenemos el honor de tener como invitado al profesor Dan Levy. Él es profesor en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Yo tengo el placer y el gusto y la fortuna de haberlo conocido allá hace algunos años. Desde que lo conocí, ya se sabía de su extraordinaria reputación como profesor y desde entonces, ya tiene un tiempito, pues solo he tenido más que la oportunidad de seguir aprendiendo de él. Él ha tenido una trayectoria extraordinaria como docente y como investigador en la Universidad de Harvard y en muchas ocasiones ha tenido un papel protagónico precisamente en el esfuerzo tanto de la Kennedy School como de la universidad en su conjunto para poder encontrar las mejores formas de generar un resultado de aprendizaje extraordinario. Él forma parte de los comités que han revisado toda esta estrategia dentro de la Universidad de Harvard y recientemente ha publicado un libro sumamente pertinente para este momento que es cómo mejorar las clases a través de Zoom. Y para acompañarlo en esta tarde y para comentar su experiencia también, una de nuestras líderes docentes, indudablemente, quien ha aprovechado ya desde hace años en el Tecnológico de Monterrey las distintas tecnologías para poder hacer de su clase un proceso extraordinario, es la doctora Iliana Rodríguez. Ella es profesora nuestra en el Departamento de Derecho en la región Ciudad de México. Y pues como ustedes saben, acá en el TEC tenemos mucha experiencia también con todos estos formatos en línea, pero esta es una oportunidad extraordinaria para conocer más de cerca la obra del profesor Dan Levy y también sus recomendaciones específicas. Sin más, los dejo agradeciéndote muchísimo, Dan, que estés acá con nosotros y te dejo también en la compañía de Iliana. Muy buenas tardes a todos y a todos. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias a TEC por invitarme, a Alejandro como decano de la Escuela de Gobierno ahí por invitarme a este evento y a Iliana por acompañarnos. También quiero agradecer a Valeria Mendiola, que es mi estudiante en el Kennedy School y que ha sido de gran ayuda en la publicación de este libro. Lo que me gustaría hacer ahora es hablarles como por 20 minutos un poco de lo que he podido recoger en el libro. Después Iliana va a comentar un poco acerca del libro y acerca de su propia experiencia como docente en el TEC. Y después esperamos dejar por lo menos media hora para preguntas y respuestas de ustedes. Entonces esperamos que esta sesión provea muchas oportunidades para que ustedes puedan hacer preguntas. Me gustaría empezar, antes de describir un poco estos 20 minutos, me gustaría empezar contándoles un poquito cómo empezó la idea de este libro. Yo llevaba muchos años trabajando en educación en línea en el Kennedy School, pero cuando llegó COVID me di cuenta de lo poco preparado que estábamos tanto en mi universidad como en muchos otros lugares para afrontar lo que venía en términos de retos de educación en línea y en particular de retos de educación en línea en vivo. Es decir, las sesiones en donde uno está interactuando directamente en vivo con los estudiantes. En ese momento yo no tenía pensado escribir en ningún libro, pero me puse a observar a muchos colegas a ver qué es lo que estaban haciendo en la plataforma de Zoom, que es la que usamos en la universidad, y me di cuenta de muchas prácticas muy creativas intentando de moverse en ese mundo. Y también seguí muy acerca lo que mis hijas que están en bachillerato estaban percibiendo en su propia educación en línea. Entonces el libro realmente surgió después de haber visto esas experiencias, intenté compartirlas. Lo que me gustaría hacer en esta sesión es describir una pequeña introducción, después quiero contarles algunos tips para enseñarles con Zoom. Tengo entendido que no todos ustedes son profesores o maestros, pero una buena mayoría sí lo son, y me gustaría que para ustedes salieran de este evento con algunas ideas de cómo poder enseñar mejor en esta plataforma, y de nuevo después haremos la sesión de preguntas y respuestas. Una cosa que me gustaría aconsejar es que para involucrarse en esta sesión, si tienen un papel, una hoja de papel o algo, y pueden anotar ideas y preguntas que les van surgiendo, creo que esto les haría tomar más provecho. Yo donde me gustaría empezar es en reconocer la pérdida que creo que muchos de nosotros estamos percibiendo al tener que haber pasado del aula física al aula virtual. Yo creo que la gran mayoría de nosotros que tuvo que hacer esto no lo hizo porque quería enseñar en línea, la gran mayoría de nosotros nos vimos forzados a enseñar en línea. Entonces una de las primeras cosas... Si bien soy un gran fanático de la educación digital, yo soy el primero que reconoce que esto representa una pérdida enorme para nosotros como educadores. El tener que haber pasado, si lo pudiera describir de manera gráfica, es el tener que haber pasado de ese aula física que está tan rica de conexiones humanas a un aula virtual, que pareciera como que si el aula física se hubiera planado en la pantalla de un computador. Y entonces ahora toda nuestra interacción con nuestros estudiantes básicamente está intermediada por esa pantalla, tanto la pantalla de nuestro lado como la pantalla del lado de ellos. Y yo creo que la importancia de reconocer esa pérdida es porque nos va a ayudar a entender cuáles son los valores que tenemos como educadores que sentimos que están siendo amenazados por esta transición y cómo podemos expresar esos valores de forma distinta en la educación en línea. Quiero resaltar que el libro y un poquito de una buena parte de las reflexiones de hoy se tratan de Zoom. Zoom es una herramienta de las muchas que existe para enseñar en línea. Hay también Microsoft Teams, hay Google Meet, hay WebEx, y en realidad lo que quiero destacar es que cualquiera de esas herramientas es solo una parte de ese ecosistema de enseñar en línea. Ese ecosistema consiste en mucho más que simplemente las sesiones en vivo, pero eso es lo que me va a contestar, como que va a concentrar hoy. Entonces, donde me gustaría empezar es haciéndole unas preguntas a ustedes, sobre todo a aquellos que son educadores. La pregunta es la siguiente, que nuestros estudiantes tienen muchas formas de participar en nuestras clases en Zoom, y me gustaría preguntarles a ustedes cuál de estas formas, en cuáles de estas formas sus estudiantes se involucran en clase. Si no aplica o no enseñan, simplemente señalen la última opción. Pero me gustaría tomarme un minuto para compartir eso. Estoy esperando alrededor del 60% de ustedes está agotado, y estoy esperando un poquito más. Ok, ya la gran mayoría de ustedes ha agotado, y lo que quiero reportarles un poquito los resultados, para después intentar de examinar lo que siento que está sucediendo. Aquí están los resultados de la encuesta, y lo que quiero que notemos es dos cosas. La primera es que en el aula virtual, en Zoom, el método predominante que ustedes tienen para involucrar a los estudiantes es el habla, es la comunicación verbal. Y seguido de bastante lejos, trabajar en grupo, escribir, compartir trabajo con los demás, etc. Entonces, yo me gustaría hacer dos argumentos, o avanzar dos ideas, que espero que les sean útiles. La primera idea que me gustaría avanzar, es que una de las cosas muy importantes a tomar en cuenta, cuando enseñamos una clase en línea, en vivo, en Zoom o en cualquier otra plataforma, es que hay más formas en las que nuestros estudiantes se pueden involucrar, que cuando enseñamos en el aula física, y que parte del arte de enseñar en Zoom, es intentar de pensar en qué formas nuestros estudiantes van a participar en nuestras sesiones. Ese es el argumento número uno. Creo que en el aula virtual, tenemos más formas en que nuestros estudiantes participen. La segunda, que quizás es la más controversial, es que si comparamos el aula física con el aula virtual, yo voy a argumentar que la forma de involucrarse en nuestros estudiantes, en donde el aula física es más superior al aula virtual, a la enseñanza en línea, es cuando nuestros estudiantes hablan. Y eso es precisamente la forma en la que la mayoría de nosotros está intentando de hacer educación en línea. Estamos intentando de trasladar nuestra educación en el aula física, que es predominantemente comunicación verbal, estamos intentando de trasladarla al aula virtual. Y mi argumento es que en el aula virtual, el aula no funciona demasiado bien. No quiero decir que la debemos eliminar, simplemente quiero decir que no debería ser tan predominante como lo es en el aula física. Y solo para darles un ejemplo de cómo funciona esto, yo en este momento estoy viendo una pantalla con muchas imágenes. Y es más, voy a tomar ahora, voy a tomar como ejemplo, Ileana. Ileana está en mi pantalla ahora, y yo a Ileana la estoy viendo, pero Ileana al estar en mi pantalla y a yo estarla viendo, ella no sabe que yo la estoy viendo. Ella no tiene ni idea de que yo estoy dirigiendo mi mirada a ella. O voy a tomar otro ejemplo, Antonio, Antonio, ahorita estoy viendo a Antonio, y a Antonio López. Y ahora veo a Antonio López y él no sabe que lo estoy mirando, él piensa que estoy mirando hacia abajo. Y además la foto de Antonio se va moviendo, entonces ni siquiera puedo dialogar con él directamente, como hago en un aula física. Y para que Antonio o Ileana piensen que los estoy viendo, yo tengo que dirigir mi mirada hacia arriba, hacia la cámara, en donde ya no puedo ni siquiera percibir las reacciones que Antonio y Ileana están teniendo acerca de lo que estamos haciendo. Entonces esa dicotomía o esa forma en que se rompe el vínculo entre nuestra mirada y el poder comunicarse no verbalmente es una de las cosas que yo creo que hace el diálogo más difícil en educación virtual. Entonces, bueno, la primera noción que me gustaría avanzar es si ustedes están enseñando consumo, cualquiera de estas plataformas, y la forma predominante en que vuestros estudiantes participan es a través del habla, me gustaría avanzar la idea de que quizás una de las formas en que se puede mejorar la calidad de la enseñanza es adoptando otras maneras en las que nuestros estudiantes participen. Por ejemplo, estoy viendo que solo 27% de ustedes indicaron que utilizan las votaciones como forma de que sus estudiantes participen. Y eso es una forma en la que me gustaría sugerir que tiene muchas, muchas posibilidades de mejorar la educación en línea. Por ejemplo, yo ahora, cuando acabo de empezar esta sesión, yo no sabía cuántos de ustedes o qué porcentaje de ustedes utilizaría la votación versus los trabajos en grupo versus escribir. Y en un espacio o un minuto me pude enterar de que de las formas de participación en las que yo argumento que se puede participar virtualmente, la votación es la que menos utilizan ustedes. Entonces, yo ahora puedo orientar un poquito más esta presentación a la votación de lo que lo haría si no supiera esa información. Entonces, bueno, este, digamos, el argumento lo voy a describir un poquito más gráficamente, pero si yo comparara estas cinco formas en que nuestros estudiantes participan en persona versus en línea, yo les diría que en persona el habla es muy superior en el habla física, que para la votación probablemente son más o menos iguales. Y para escribir, trabajo en grupo y compartir trabajo, yo voy a argumentar que el habla virtual es mejor que el habla física. Esto no significa que piense que la educación virtual es mejor que la educación física. Significa simplemente que pienso que en estas tres formas de comunicación, en particular el trabajar en grupo y el escribir, el habla virtual es superior. Entonces, si pudiera como un poco cerrar esta idea, de hecho, el libro lo organizo alrededor de estos, de estas ideas. Lo que quiero que ustedes vean es la parte dos del libro. está toda orientada a la forma en que nuestros estudiantes participen y ese es el grueso del libro. Es intentar pensar cómo nuestros estudiantes participan con el habla, cómo participan votando, cómo participan escribiendo, cómo participan trabajando en grupo y cómo comparten trabajo. Y fíjense que esa sección viene antes de las formas en que nosotros podemos participar y eso es una decisión deliberada porque pienso que una de las cosas que mejor podemos hacer es pensar primero en cómo van a participar nuestros estudiantes antes de pensar en cómo vamos a participar nosotros. Ok, entonces, es un poco la idea que quiero avanzar. Entonces, me gustaría terminar esta presentación para que se lleven unos tips muy concretos de cómo enseñar en Zoom. Les voy a dar cinco tips. Espero que alguno de ellos sea de alguna utilidad. El tip número uno es encostar a los estudiantes. Esta idea de que los estudiantes voten. Entonces, les voy a comentar un poquito una manera de hacerlo. Una manera de hacerlo es que nosotros podemos hacer una pregunta en el aula de clase tipo, ¿crees tú que esta afirmación es cierta? Y de repente estas son las cuatro respuestas posibles. Sí, no, depende, no lo sé. Si usted está enseñando biología pueden hacer una pregunta acerca de cómo funciona el proceso de fotosíntesis. Si están enseñando estadística pueden hacer una pregunta acerca de cómo funciona un test de hipótesis. cualquiera que sea, estas son preguntas que se pueden formular en muchas disciplinas. Entonces, uno puede usar la herramienta nativa de Zoom para hacer esas preguntas y en este caso podemos hacer una pregunta como la que yo acabo de hacer en la forma en que se involucran los estudiantes y muy rápidamente uno puede ver en este caso que el 80% de la gente dijo que sí, 15% dijo que no, etc. pero les quiero esa forma de votar está muy bien pero les quiero sugerir otra forma de votar que es todavía más fácil y que puede incentivar incluso más la participación y esa forma es simplemente que cuando ustedes le piden a los estudiantes que contesten esa pregunta simplemente les digan en vez de usar la votación nativa de Zoom que les digan esto no lo pueden ver ahora porque estamos creo que porque estamos en una versión de webinar pero la versión ah no a ver creo que esto si lo pueden déjenme ver un minutito a ver si ustedes lo pueden lo pueden hacer si creo que esto no lo pueden ver ahora porque está en la versión de webinar pero si estuviera en la versión de Zoom normal ustedes le pueden pedir al estudiante apoya sí apoya no apoya go slower apoya go faster que son unos botones que están en la lista de participación y la gran ventaja de eso es que no solo pueden ver ustedes la cuenta de cuántos votos obtuvo cada uno sino además pueden ver cómo votó cada estudiante entonces por ejemplo pueden ver aquí que Victoria votó que sí y pueden preguntarle a Victoria Victoria ¿por qué tú piensas esto? y después si quizás quieren ir a alguien que haya argumentado que no pueden ir a María Fallos Herrera y pueden preguntarle María cuéntanos por qué tú piensas que no entonces eso es una manera muy fácil de crear diálogo en la clase porque ya los estudiantes nos manifestaron qué es lo que piensan acerca de esto entonces tip número uno es que uno puede involucrar a los estudiantes a través de las encuestas y creo que es una herramienta muy poderosa el tip número dos es usar el chat para evaluar qué es lo que están pensando nuestros estudiantes y esto para mí me parece una de las principales razones o una de las principales formas en la que creo que nuestros estudiantes pueden participar una de las cosas que a mí más me ha impresionado es que cuando uno está en el Hilda está preguntando en el chat esto lo podemos ver Hilda está preguntando que dónde están estos botones estos botones no los puedes ver ahora Hilda pero sí los puedes ver si estuvieras en la sesión en meeting en vez de la sesión webinar pero están debajo de la lista de participantes donde aparecen los estudiantes entonces la ventaja del chat es que uno uno puede ver qué es lo que están pensando nuestros estudiantes y aquí hay algunos ejemplos de preguntas que se pueden hacer por chat uno puede preguntar por ejemplo cuando uno escucha el término X cuáles son las primeras palabras que tienen que te vienen a la mente la gran ventaja de eso es que en un espacio de un minuto uno puede ver rápidamente qué es lo que están pensando nuestros estudiantes estoy viendo aquí a ver sí ok entonces eso es un ejemplo otro ejemplo es uno puede preguntarle a los estudiantes qué preguntas tienen y recoger las preguntas y decir cuáles preguntas uno contesta primero o no si uno lo tuviera que hacer secuencialmente en una aula de clase tomaría mucho más tiempo recoger las preguntas de los estudiantes y eso lo vamos a poder ver hoy la tercera es uno les puede preguntar a los estudiantes al final de clase qué aprendiste hoy qué maravilloso fuera si nosotros saliéramos todos de nuestras clases sabiendo qué fue lo que aprendieron nuestros estudiantes y eso se puede hacer hoy en día en un espacio de un minuto al final de clase uno pausa un minuto antes que se termine y simplemente dicen pon en el chat qué fue lo que aprendiste hoy ok la última es un ejemplo es una clase pequeña resuelve este problema y envíame tu respuesta a través del chat privado eso es otro ejemplo que uno puede usar en el chat es el tip número 2 el tip número 3 veo que muchos de ustedes alrededor de la mitad han trabajado en secciones de grupos pequeños y esto es una herramienta extremadamente útil lo único que voy a sugerir y el libro provee mucho mucho ejemplo de cómo hacer esto es que si ustedes combinan esto con una herramienta colaborativa como Google Slides esto puede ser una tremenda forma de hacer que uno pueda ver en vivo qué es lo que nuestros estudiantes están pensando y cómo están avanzando en nuestro trabajo entonces esto es un tip de nuevo en un espacio de un webinar como este no lo puedo explicar con el mismo lujo de detalles que se explica en el libro pero es una herramienta súper poderosa para mejorar los trabajos en línea el cuarto tip me imagino que ustedes lo ven con mucha frecuencia pero uno como maestro se tiende a usar mucho el PowerPoint para comunicar y a mí me gustaría sugerir que no se limiten al uso de PowerPoint y esta es una de las cosas que más me ha impresionado de ver a colegas enseñando entonces les voy a dar tres ejemplos el primer ejemplo viene de una una periodista del Boston Globe aquí en Estados Unidos que enseña el Kennedy School y ella hizo una cosa muy sencilla que a mí me gustó mucho ella estaba dando una un taller acerca del ABC de enseñar de escribir un editorial y ella en vez de proyectar un PowerPoint lo único que hizo fue agarrar una hoja de papel en donde puso el ABC y se la presentó así a sus estudiantes es una manera súper sencilla pero lo que les puedo contar es que a mí que estuvo en ese taller nunca se me va a olvidar el ABC de cómo escribir un editorial porque ella estuvo manteniendo ese pedazo de papel durante 10 minutos mientras hacía el argumento no hay tecnología y es lo más sencillo del mundo y una de las grandes ventajas que ustedes lo pueden ver ahora la gran desventaja de presentar PowerPoint es que ahora la mitad de la pantalla de ustedes está enfocada en PowerPoint y no en quien está presentando entonces esto me pareció una idea sencilla y genial la segunda es un profesor Rem Kenning de la Harvard Business School que él usa una pizarra física y yo la primera vez que escuché esto la verdad estaba muy escéptico de que él pudiera enseñar bien de esta forma y me gustó me pareció increíble la forma en que lo hizo y si alguno de ustedes está dudando en usar una pizarra física porque piensan que el espacio es muy pequeño lo que les puedo decir es que este señor este profesor está acostumbrado a enseñar una aula física con nueve pizarras y él se pudo adaptar a tener un un rotafolio como ese y enseñar de forma efectiva entonces eso creo que es una lección para todos y por último este es otro profesor del Harvard Business School Mitch Ways que me pareció muy creativo él hizo lo que uno haría viendo un telediario que es que en vez de poner las láminas como las estoy presentando yo hoy que ocupan la mitad de la pantalla él las puso detrás de sí como si fuera un fondo de pantalla y eso lo que le permitió es estar siempre presente en la comunicación con sus estudiantes obviamente las láminas que puso no son láminas muy muy cargadas pero me pareció una idea genial el último tip que les voy a presentar para cumplir con el plazo de tiempo es usar música y usar el chat para crear comunidad una de las cosas más difíciles en enseñar en línea es que perdemos ese sentido de comunidad con nuestros estudiantes y creo que como maestros es una de las cosas que más valoramos y esa es una de las cosas que más valoran nuestros estudiantes entonces cualquier cosa que puedan hacer para crear ese sentido de comunidad creo que vale la pena usar música y chat son dos ejemplos pero hay miles miles de ideas en el libro yo recojo algunas hoy experimenté con una mi asistente una de mis asistentes de docencia es le encanta el yoga y en algún momento de la clase donde estaba todo el mundo se veía ya todo el mundo cansado hicimos una pausa de un minuto ella les enseñó un par de movimientos de yoga y ahí todo el mundo se recargó entonces bueno esos son en unos breves minutos un poco lo que les puedo contar del resumen de lo que he podido recoger en el libro aquí está la información acerca del libro si les interesa y ahora me gustaría Eliana habíamos acordado que te iba a dar la palabra a las 5 y 25 y quiero que conste que son las 5 y 25 bueno pues muchísimas gracias Dan y felicidades por esta presentación gracias por esta obra que llega a muy buena hora justamente en una época sin precedentes en la historia de este siglo para muchos el uso de diferentes softwares y plataformas tecnológicas fue algo mucho muy intrusivo en nuestras vidas y en la de nuestros estudiantes entonces revisar simplemente la parte de las fuentes consultadas en tu libro te llevas una extensión de 5 cuartillas de diferentes obras que robustecen esta obra de cómo enseñar con Zoom el uso de estas múltiples fuentes de consulta lo que señalan mis queridos colegas es que hay una cantidad de materiales de donde echar mano para poder dar unas clases mucho mejor de las que solemos dar cuando somos tan apenas poco usuarios de la tecnología porque hay que reconocerlo hay académicos pero también estudiantes que pueden ser nativos digitales pero también por supuesto estamos los migrantes digitales no todos son la generación Z no todos son la generación de los millennials también existe la generación X y por supuesto baby boomers y todavía más pero más allá de ese sesgo que puede producir la generación a la que respondamos el hecho real es que la tecnología llegó para quedarse en nuestras vidas y no digo que no vayamos a regresar a las aulas físicas no lo que quiero decir es que a partir del conocimiento de estas seguramente que al retornar a la aula física seguiremos echando mano de este tipo de softwares por ejemplo yo les cuento del TEC de Monterrey que nos ha capacitado tremendamente en el uso de tecnología como seguramente sus universidades o sus entornos laborales les han ido preparando a ustedes para tener mayor oportunidad del uso efectivo de la tecnología pero también hay que reconocer que a veces eso no basta si nosotros mismos no nos metemos a experimentar y utilizar este tipo de software pero además con cierto tipo de apoyos a veces ciertos cursos no son suficientes y nos sentimos incluso con muchísima ansiedad de decir que que dijo no le puede regresar al instructor dos slides o me permite por favor tomarle una foto para que luego yo lo pueda regresar lo cual esto es absurdo porque nadie regresa a las fotografías nunca ni nadie casi toma notas cuando termina la sesión y se te queda todo acá y sobre todo te vuelves ya un gran usuario cuando pierdes este miedo y le entras a la tecnología y como un niño pequeño comienzas a apretar de todo finalmente este no es un dispositivo que implique el uso de una bomba es una computadora por favor entonces creo que en principio lo que tenemos que entender y lo que me pasó personalmente a mí y que lo veo con muchos colegas no solo de TEC de Monterrey sino de otras universidades Dani amigos es despojarnos de este miedo para usar la tecnología y saber para qué sirve cada botón ningún curso va a ser nunca suficiente si nosotros mismos no experimentamos las posibilidades del uso de la tecnología pero Dan a mí sí me gustaría mucho independientemente de la práctica adquirida en el tiempo a partir del uso de las tecnologías si basaron mis reflexiones en tu maravilloso texto que recupera estas visiones de estas bibliografías que tú pones al final y que logra concentrar en una sola mirada en un libro todos estos saberes que pueden ser mucho muy importantes para todos los que estamos en esta reunión ahora y que finalmente tenemos que comunicar algo algo que no debemos perder de vista y nos dice Dan en su texto y yo lo he experimentado es recuerden que todo lo que están preparando todo el esfuerzo que están invirtiendo en el uso de estas herramientas cualquiera que ésta sea es en aras del aprendizaje de nuestro alumno si no hemos entendido eso y esto se convierte en un reto para nosotros del uso de la tecnología perdiendo que el objetivo es para qué lo estoy haciendo y que es uno de los elementos que utiliza Dan en su libro en la parte digamos teórica para hablar de una base pedagógica de cómo utilizar la tecnología es centrar al alumno ponerlo al centro del aprendizaje él en este libro tiene una caricatura es un libro muy dinámico no les va a costar nada leerlo porque además de que la información está mucho muy bien distribuida y narrada tiene una serie de ligas o hipervínculos que si ustedes le dan click los manda a determinados videos como el del profesor Mazur que se convirtió casi como San Francisco de Asís que se convierte de un mercader a ser todo un fraile pues lo mismo Mazur todo un profesor que dicta un lecture duro y aburrido y que retoma la tecnología como un componente para hacer de esta algo no solamente entretenido sino algo que busca un objetivo de llegar al estudiante y aquí retomamos este concepto de edad de poner al estudiante al centro en este libro dinámico él tiene un cartón o una caricatura muy muy simpática tendrían que verla porque puede ser más divertido de lo que yo les pueda contar pero donde están dos niños y uno de ellos tiene un perro y entonces le dice uno al otro ¿qué estás haciendo? y este dice le estoy enseñando a silbar al perro y le dice el niño al perro a ver chifla y el perro no chifla y entonces dice el niño te dije que le estoy enseñando a chiflar no que hubiera aprendido entonces esto lo que quiere decir es que nosotros debemos poner atención no solo en qué estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando sino para qué lo estamos enseñando están los alumnos aprendiendo efectivamente lo que queremos que aprendan y esto nos llevaría a otro tema que Dan maneja y que también me ha pasado y que seguramente a ustedes les ha ocurrido cómo diseño todo un plan en mi caso imparto derecho internacional público compuesto de 12 unidades que de suyo equivalen a una currícula de derecho entre ramas penales mercantiles de derechos humanos es un temario bárbaro cómo les voy a dar esa cantidad de información y conocimiento a mis alumnos para que logren los objetivos y esto nos dice Dan justamente con el tema de centrar al alumno en el eje también hablar de un plan de actividades para el aprendizaje de nuestros alumnos comenzando con un inicio pero también pensando en el fin de la sesión y cómo la voy a cerrar no improvisando y uff ya no me dio tiempo y adiós nos vemos la siguiente sesión no cómo empiezo la sesión y hasta dónde va a llegar y cómo la voy a terminar sin pretender dar todos los contenidos que solíamos dar en el aula física porque es evidente que va a cambiar la forma en que impartimos una clase y por eso esta cantidad de estrategias y tips que el propio Dan nos da en su libro en mi caso por ejemplo él usa y lo vimos ahora el tema de la encuesta pero más allá de eso ustedes saben que pueden para repasar las clases anteriores un kahoot que es un examen rápido es un quiz que es agradable que es divertido para ir probando el conocimiento de los alumnos un examen socrative pero cosas que puedan invitar al alumno a participar pueden si quieren utilizar el chat y no olvidarlo y centrarse solamente en una presentación de powerpoint tener el chat y si el chat no lo pueden abrir porque les molesta porque se distraen en un segundo monitor quizás abrir la aplicación de Slido o por qué no utilizar la aplicación de Padlet para hacer notas o por qué no utilizar no más de cinco minutos un video de YouTube para luego detonar como también dice Dan y que también utilizo en mis clases como el método socrático detonar a través de una pregunta mucho conocimiento con la participación de los propios alumnos entonces se van generando muchas dinámicas al interior de una clase con muchos recursos en lo personal cuando el Zoom comenzó a convertirse en una tendencia donde el propio Forbes esta publicación dice Zoom llegó durante la cuarentena a superar 400 millones de usuarios y por supuesto impactar en el costo de la empresa elevarlo en la gráfica de Gartner a una de las empresas top de uso digital pero gracias a todos nosotros que durante una trágica pandemia tuvimos que reconvertirnos como académicos para tratar de ser efectivos en el otro una recomendación que yo les daría que coincide también con uno de los tips que da Dan en estas partes pedagógicas que él utiliza en su libro es llegar un poco antes a la sesión porque siempre hay algún alumno o alumna que llega antes que esta inicie y que nos permite un diálogo que nos acerca a conocer a los alumnos o a los estudiantes y sus problemáticas una virtud también que nos ha permitido el uso de Zoom detonando ya en un aspecto positivo hay que decirlo en torno de esta situación es no terminar corriendo la clase salvo que tuviesen una clase inmediatamente después ustedes como académicos o académicas pues entonces sí pero si tienen el tiempo no digan bueno adiós nos vemos la siguiente pum no esperense un rato se sorprenderían de ver la cantidad de estudiantes que quieren dialogar con ustedes y quizás no solo temas académicos sino incluso de otra naturaleza que está impactando en la forma que están aprendiendo y esto va a generar también muchísima empatía respecto de los estudiantes porque no sabemos en qué circunstancias están aprendiendo no lo sabemos y nosotros tenemos dificultades para adaptarnos o aplicar determinadas aplicaciones y tratar de ser eficientes recortando cantidad de información para que el objetivo se presente y yo logre que mis alumnos sepan estructurar y analizar una sentencia de la Corte Internacional de Justicia entonces tengo que entender cómo están trabajando el libro de Dan hace también este tipo de proposiciones que me parece que son excelentes son fundamentalmente cuatro partes en 12 capítulos muy estructurados que nos van ayudando a reconocer al otro a reconocer nuestra labor una de las labores más nobles que él también tiene en una frase magnífica de su libro el profesor no nace el profesor se hace y yo sí creo obviamente en esto un profesor que no utiliza tecnología no es un profesor al que se le tenga que despedir un profesor o profesora que no es eficiente en el uso de la tecnología hay que capacitarlo más hay que hacerle saber que va a acompañar hay que apoyarle pero tampoco que diluya toda su capacidad en el conocimiento de un software sino en el conocimiento y profundidad de su materia para no perder el rigor de su materia y cuando hablo de rigor no me refiero a ser un profesor tan duro que lastime o impacte negativamente a los alumnos dan en una parte que también me encanta que tú citas es ¿cómo puedo generar una pregunta rigurosa sin lastimar a mi alumno? En Zoom el sarcasmo y la ironía deben reducirse y replantearse porque la forma en que el otro recibe el mensaje es muy diferente a la intención del emisor esto es un poco lo que yo les podría compartir en relación al aprendizaje que yo misma he tenido en clases el Zoom me ha dado ventajas tan significativas como poder invitar a mi clase en diferentes unidades a expertos mucho más que yo en determinados temas por ejemplo invitar embajadores o embajadoras invitar funcionarios públicos de organizaciones internacionales y nacionales personajes que nos acompañan durante 45 minutos con interacción de pregunta respuesta levantando la manita digital que está en Zoom y que pueden participar de manera dinámica invitados e invitadas que antes me decían no, no puedo ir porque tengo tal cosa me toma tanto tiempo llegar ahí oye mira ahora estoy en Brasil yo no puedo tomar un avión ni yo tengo los fondos para traerte etcétera con el Zoom he resuelto esa situación y que he logrado un gran contenido de verdad algo muy importante como yo procuro mucho en el TEC de Monterrey una técnica didáctica que es el trabajo colaborativo el trabajo en equipo y que lo veíamos también reflejado en la encuesta que preguntaba Dan ¿cómo poder sustituir de la clase presencial donde había cuatro estudiantes hablando de un tema que se les había asignado ¿cómo lograr que trabajen colaborativamente? Dan utiliza igual que los que usamos Zoom el Breakout Room para poder trabajar constantemente en equipos pero en el caso de las presentaciones por equipo colegas lo que yo hago es dije ¿cómo puedo hacer algo lúdico y creativo en derecho? que a veces somos un poco cuadrados y acartonados les dije del tema que se les ha asignado hagan un video de tres a cinco minutos el tiempo va a ser muy importante en Zoom el Zoom no es Netflix el Zoom no es un alumno contemplativo mirando la pantalla todo el tiempo tiene que haber dinamismo estos videos que mis alumnos hacen de tres a cinco minutos sustituyen el formato de participación colectivamente en clase en equipos están felices hacen pequeños noticiarios diálogos y otras estrategias que exponen el tema y todos estamos contentos termina el video y hacemos la disertación en grupo el tema del PowerPoint eso es buenísimo por favor si usan Prezi y otros formatos consideren la velocidad del cambio de las imágenes que puede ser muy fastidioso en el tema del PowerPoint cuidar no saturar las slides hasta seis líneas con seis palabras cada una utilizar imágenes utilizar conceptos detonantes pero no saturación ni mucho menos letra microscópica que invite a una prueba oftalmológica que para eso tenemos a nuestros propios oftalmólogos y lo que les diría es el PowerPoint puede producir muerte por PowerPoint si un alumno como nosotros mismos nos ha tocado en capacitaciones estamos todo el tiempo viendo al profesor hablando 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 y nosotros leyendo 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 y de repente saturación de letras y una hora con un PowerPoint de 30 slides por favor ustedes van a terminar hundidos en su asiento eso es la muerte por PowerPoint no lo hagan replanteense todos los incentivos y por favor yo sí recomiendo ampliamente que lean el libro de Dan Levy yo creo que con esto hasta aquí llegaría mi participación perfecto creo que ya es tiempo Dan bueno muchísimas gracias Iliana por compartir tus experiencias y por tan generosa descripción de lo que leíste en el libro espero que les pueda ser útil a otros de verdad muchísimas gracias un poco la agenda del día es ahora escuchar las preguntas de ustedes creo que la idea es si ustedes las pueden poner por chat y creo que me parece que Daniela nos va a ayudar a intentar recoger algunos patrones yo tengo una idea de cómo podemos quizás manejar esto de las preguntas para que las preguntas que se hagan sean del mayor interés posible entonces me gustaría invitarlos a si pueden poner algunas preguntas en el chat para ver si podemos contestarlas tanto la profesora Iliana como yo y también voy a invitar a Valeria a que nos ayude dando la perspectiva de estudiante y de haber ayudado con el libro muchas gracias yo tengo ya de entrada Dan en lo que nos organizamos una pregunta de mi decano regional y que tiene que ver si las clases tendrían que tener algún cambio en su alcance en tiempo para no producir la fatiga en los estudiantes ¿tendría que ser una cuestión de tiempo Dan o tendría que ser más bien una cuestión de incentivos y de recursos para hacer que el tiempo sea eficiente ¿qué opinas? ok es para mi decano regional Carlos Lever quien nos hace esta amable pregunta cómo no cómo no voy a anotar varias preguntas así así podemos quizás veo que Gonzalo Hernández pregunta cómo hacer exámenes hola Dan también tenemos muchísimas preguntas de gente que nos dice cómo hacer clases para gente más chiquita o sea para alumnos de primaria también con las tareas si tienes algunos tips ok y en lo que las vas poniendo déjame contestar una del público que preguntó cómo hacer comunidad a través de la música justamente por lo que explicaba y que leía yo en el libro de Dan si ustedes llegan minutos antes de clase pueden poner música para recibir a los alumnos imaginemos que están oyendo a Led Zeppelin y que llega un alumno que se identifica o que no conoce a Led Zeppelin y les pregunta oiga qué está escuchando allí comenzamos a generar espacios de comunicación que impulsan a la comunidad en ese sentido se refería el uso de la música vamos tal vez si ustedes tienen ya una clase de ingeniería musical u otras clases porque aquí encontramos perfiles de todos los académicos pues que consideren algún tipo de incentivo creativo de su parte que puede impulsar la socialización de los estudiantes y el profesor ese sería el impulso hacia generar una comunidad muy bien muchas gracias Daniela no sé si hay alguna otra me gustaría recoger varias y quizás podemos partir de ahí algún otro patrón que estás observando veo que hay muchas acerca de los enseñar a niños pequeños no sé si hay algunas otras que me quieras recoger hay otra que habla de cómo podríamos involucrar a los alumnos que están pasivos porque dicen que siempre preguntan los mismos también preguntan por ejemplo cuál podría ser el tiempo efectivo para dar descanso en una clase en ese caso si me permites Dan por mi experiencia por ejemplo una clase de tres horas de 180 minutos yo la reduzco a 150 minutos y doy a la mitad un receso que dependiendo la temática y lo agotado que vean mis estudiantes les puedo dar de 10 a 15 minutos pero eso es algo que los académicos debemos medir de acuerdo a los temas y a cómo estamos percibiendo al estudiante esa sería para mí pero no sé qué opinas tú Dan perfecto sí en realidad me imagino que eso varía mucho por contexto pero lo que sí escucho es que bueno no solo lo escucho lo percibimos todos es muy difícil mantener nuestra atención durante más de una hora seguida entonces una hora una hora y media es lo que yo pienso más en plazo máximo sin tener al menos algún descanso fíjense esto esto es lo que me gustaría hacer en este momento obviamente hay muchas preguntas pero quiero que noten ahora una de las ventajas de usar una plataforma virtual para incluso para esta cuestión de 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 preguntas y respuestas en este momento si si estuviéramos en un aula física y y yo estuviera o yo y Leana estuviéramos haciéndoles oye qué preguntas tienen esto lo que lo que sucedería naturalmente es que una persona levanta la mano hace una pregunta después la siguiente persona hace otra pregunta y entonces las preguntas que se terminan contestando siempre son menos a todas las preguntas que hay y no se sabe si esas preguntas son las de mayor interés para la audiencia entonces me gustaría mostrarles cómo podemos usar la plataforma de Zoom o de cualquier plataforma virtual para intentar de resolver este problema lo primero que quiero que vean es que lo que acabamos de hacer es recoger varias preguntas que han sido como de cierto patrón y ahora he creado una lista que dicen cuáles son las preguntas y ahora lo que voy a hacer es una encuesta y en la encuesta les voy a pedir a ustedes que voten por la pregunta que más interés tiene para ustedes entonces voy a lanzar la encuesta y les voy a decir lo voy a leer porque sé que mi letra no es muy buena pero aquí están las posibles preguntas una reducir el tiempo de clases la segunda cómo hacer exámenes la tercera cómo hacer tareas la cuarta cómo enseñar a niños pequeños la quinta cómo crear comunidad y la sexta cómo involucrar a todos los estudiantes entonces si me permiten me gustaría que señalaran cuáles son las que a ustedes más les interesa votar y de hecho esto es una permítanme un segundito ok si ese tipo de encuestas se puede hacer en Zoom en la función que está al lado del chat que dice polls si le dan clic ahí les va a aparecer la posibilidad de hacer las encuestas es muy sencillo solo sigan la formulación de la pregunta denle save y pueden hacer cualquier tipo de encuesta se encuentra en la barra del menú inferior de Zoom al lado izquierdo del chat para que puedan comenzar a hacer las encuestas que quieran es una de las funciones importantes de esta herramienta o este software perfecto veo que alrededor del 60% de ustedes han contestado aquí les voy a poner un poquito de presión a los que no han contestado poniéndoles esta esta música si si se pueden crear con anticipación las encuestas se quedan guardadas mientras le den save van a estar en la parte de encuesta solo la puede hacer el host si es correcto por quien es quien preside el aula el profesor ok entonces bueno voy a compartir la encuesta con ustedes pero los resultados con ustedes pero quiero hacer dos cosas una contestar las preguntas y la segunda ilustrar porque creo que una técnica como esta funciona fíjense una cosa si ahorita yo comparto los resultados con ustedes 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 se van a dar cuenta que la la opción que tiene donde más el mayor número de ustedes quiere que contestemos es cómo involucrar a todos los estudiantes si nosotros hubiéramos hecho estas preguntas secuencialmente yo hubiera empezado contestando la pregunta 1 después la pregunta 2 después la pregunta 3 después la pregunta 4 después la pregunta 5 y últimamente la pregunta 6 quizás ni siquiera hubiéramos llegado entonces esta manera de usar el chat junto con las votaciones nos permite nos ayuda a priorizar las preguntas en este caso quizás tengamos chance de contestar a las 6 preguntas pero si hacemos una segunda ronda quizás no tenemos chance de contestar a todas entonces bueno voy a empezar como cómo involucrar a todos los estudiantes voy a dar mi opinión pero me gustaría que Ileana y también me gustaría invitar a Valeria que nos provea la perspectiva como estudiante porque ella misma ha vivido esto y ha experimentado mucho en Zoom lo que les puedo contar de cómo involucrar a todos los estudiantes es que no puedo decir que hay una técnica una única técnica para hacerlo pero lo que sí les puedo decir es que siento que esta es una de las metas principales que debemos tener como maestros porque es muy fácil que la gente se nos pierda en Zoom si no nos ponen el video no sabemos ni siquiera si están en el aula de clase y no tenemos manera de conectarnos entonces hay muchas formas de involucrar a los estudiantes la votación el escribir en chat etcétera pero me gustaría sugerir una una cosa que ustedes pueden hacer que es muy sencilla como maestros que si ustedes pueden intentar de llevar un registro de quién está participando en clase y quién no y ser muy deliberado en cuanto a quienes no han participado en la clase yo para ponerles un ejemplo aquí al lado de mi computadora no les voy a mostrar mucho detalle pero yo tengo una lista de los estudiantes a los que yo quiero llamar en la clase y esa lista la mantengo al lado de la lista de participantes de forma que cuando los estudiantes están levantando la mano en Zoom yo puedo ver a qué estudiante quiero llamar con mayor prioridad entonces esta es una de las cosas una segunda técnica que yo uso mucho es que cuando uno hace una pregunta en el aula de clase muchas veces los mismos estudiantes son los que levantan la mano primero y son los mismos que vienen a contestar entonces una técnica que a mí me parece que funciona muy bien es esperar es guardar silencio es hacer la pregunta y esperar unos 10 segundos antes de llamar a cualquier persona a contestar y esto lo que hace es que más manos se levantan y por tanto uno tiene una mayor opción de llamar a una mayor gama de estudiantes y la tercera técnica que recomiendo es si hay algún estudiante que ni siquiera está levantando la mano que realmente no está involucrado es conectar con ellos de la forma en que ustedes conectan con los estudiantes sea por email sea por whatsapp sea por lo que sea y decirle oye me gustaría que participaras en clase y vamos a intentar de ver cómo cómo hacemos entonces estos son tres no sé tres técnicas no necesariamente funcionan en el contexto de ustedes pero espero que les sean útiles quizás si puedo invitar a Iriana y a Valeria a contarnos desde su experiencia serían serían muy buenos a mí hay una hola buenas tardes a todos hay una a mí que me encanta que de hecho en el libro hablas al respecto hablas sobre ella es la prueba de lavadero o sea creo que es muy importante la prueba de lavadero para que voy a dar un spoiler sobre el libro es básicamente cuando ustedes preparen su clase los profesores preparan su clase tienen que preguntarse si los estudiantes podrían estar haciendo su lavandería perdón si podrían estar haciendo su lavandería o estar lavando los trases o lo que sea mientras está ocurriendo la clase si la respuesta es sí es porque entonces tienen que rediseñar un poco la clase o sea la idea es que ningún estudiante se sienta con la tentación de poder separar de la computadora y estar haciendo otras cosas mientras está la clase corriendo entonces es como una prueba muy importante siempre que se esté preparando cualquier clase creo sí y Valeria si me permite yo complementaría que tiene que ver también con que este trabajo en Zoom puede ser sincrónico y asincrónico sincrónico cuando estamos todos en el aula con nuestros alumnos y asincrónico con lo que ellos van a hacer del otro lado cuando están en sus casas sin que esté el profesor y allí por ejemplo lo que sirve es la metodología que ustedes utilicen dejarles algún tipo de proyecto o asignación que les pueda dejar cierto conocimiento para que lleguen a la sesión ya mucho muy enganchados de lo que se va a ver en el tema el tema de la pregunta no solamente puede ser dentro del aula vía Zoom sino también asignarla desde antes de que comience la clase para que ya lleguen con que va a suceder eso a mí en lo particular el tema de hacer un CAHUT me funciona muy bien porque les doy décimas extras en época de exámenes o en evaluaciones si van logrando buenas posiciones dentro de los CAHUT entonces creo que esa es una manera de tenerlos interactuando bastante bien algo también que se menciona en el libro y que lo estoy viendo en este momento y ustedes lo pueden comprobar es la importancia del uso del chat el profesor muchas veces está todo el tiempo en el salón dando la clase explicando algo supervisando algo en el breakout room etcétera pero no ve el chat porque puede convertirse en un distractor si ustedes bajan la aplicación de Slido y la tienen en su celular o en un segundo monitor o en un iPad pueden ver la interacción de preguntas en el chat o el propio chat del Zoom vean como los propios asistentes a esta conferencia han estado respondiendo donde está el botón de las encuestas y como se puede utilizar Dan no tuvo que estar pendiente del chat porque se genera una comunidad dinámica a través del chat que está constantemente respondiendo y esto también es un buen tip para incentivar a los alumnos que quizás tengan ya un conocimiento específico donde los otros no entonces es interactuar y usar la oportunidad de la plataforma en toda su extensión muchas gracias Valeria y Leana la opción número 4 que es cómo enseñar a niños pequeños es la segunda más popular y viendo el chat estoy viendo que esto es un tema muy importante y no quiero dejar pasar déjenme primero reconocer y admitir que yo soy profesor universitario y que realmente escribí el libro un poco basado en mi propia experiencia de la de colegas de la universidad lo que sí he podido descubrir de hecho he dado talleres en escuelas es que el libro sí pareciera tener cierta aceptación en el mundo de primaria y secundaria pero sí tengo que reconocer que para los niños muy muy pequeños varias de las cosas que plantea el libro no son factibles o sea el uso del chat si el niño no es independiente en la computadora es más difícil voy a intentar dar algunas ideas pero me gustaría invitar a otros a que den ideas quizás a través del chat pero me gustaría primero reconocer que no es mi experticia en cómo enseñar a niños muy muy pequeños y de hecho si me permiten contarles una historia esto me sucedió con mi niña cuando mi hija pequeña cuando estaba en primer grado yo la llevé un día a su salón y veo que la maestra tenía un libro donde parecía que les iba a enseñar acerca de probabilidades entonces yo le dije a la maestra mire yo enseño esto en la universidad si usted quiere yo puedo venir con mi hija y enseñamos mi hija y yo una clase de media hora de probabilidades pensaba yo que era una buena idea para involucrar tanto a mi niña como a los otros niños en la clase y bueno habíamos diseñado un plan que yo pensaba que era brillante de cómo íbamos a involucrar a los niños de primer grado y les llevamos moneditas y iban a lanzar las monedas y si sale caro sale cruz etcétera y llegamos a la sala con aquel plan brillante y en menos de 30 segundos estaban los niños lanzándose las monedas los unos a los otros y el plan se desolvió completamente entonces esto todo lo digo para que tomen con un grano de sal lo que les voy a contar acerca de cómo educar a niños pequeños con Zoom lo que les puedo decir mi propia experiencia es que si no hay alguien que esté ayudando al niño a manejar la computadora si el niño está muy pequeño no hay alguien que está ayudando al niño a manejar la computadora las opciones son más o menos limitadas y las opciones en mi opinión se reducen a intentar de hacer que los niños estén interactuando no solo con el maestro sino con los otros niños de una forma mostrando ciertas actividades físicas entonces una de las cosas que he visto es que a veces los niños hacen alguna manualidad y lo muestran a la cámara y intercambian o el maestro está mostrando físicamente un libro a la cámara de nuevo no tengo ideas brillantes acá porque no es mi especialidad pero si algunos en el chat pueden comentar y no sé si alguna otra persona quiere Ileana no sé si tú tienes experiencia o Valeria no pero pero creo que algo que podrían hacer nuestros queridos profesores académicos que nos acompañan de estos niveles preescolar y primaria es precisamente porque por ahí vi uno en que las circunstancias en los que aprenden muchos niños de escuelas públicas sin tanto recurso es un verdadero reto y por supuesto que sí entonces yo invitaría a estos académicos y académicas a comenzar a registrar sus experiencias y por qué no publicar un texto como el que Dana ahora está publicando para que también nutra al círculo académico nadie ha dicho que esto esté escrito en piedra y que no tenga que cambiar entonces la invitación es a que ustedes también documenten sus experiencias para enriquecer al grupo de académicos esa sería la gran invitación porque efectivamente el tema de niños pequeños es otro universo mucho más quizás complejo que el que tiene que ver con educación media y superior definitivamente gracias veo que Noemí Medina tiene como varias ideas no sé si ella puede estar en un lugar donde puede hacer un mute y quizás darnos su opinión Noemí tú crees que puedes contarnos habla Noemí de expresión corporal y gesticulación cuentos motores audios tarjetas no sé si está en un lugar donde quizás puede ponerse en un mute y contarnos trabajar en grupos pequeños Esa es una pregunta también Dan no sé si quisieras responder hay varias preguntas recurrentes sobre cuál debería ser la dimensión más efectiva para el buen manejo de un grupo en Zoom entendemos que hay universidades y escuelas donde hay grupos arriba de 80 y hasta 100 alumnos aulas magnas cuál sería para ti la fórmula para ser mucho muy efectivo con la docencia a través de Zoom en esos casos Sí yo lo que lo que bueno lo primero que quiero estimular aquellos que están pensando en los niños pequeños ya en el chat y esto es una de las grandes ventajas del chat ya hay varias ideas que quizás les puedan ser útil veo que Noemí dio varias pero hay varios de ustedes que están dándose ideas los unos a los otros ya quizás este es el comienzo del libro que Iliana les recomendó escribir pausas creativas trabajo en powerpoint etcétera yo les diría para mí una de las herramientas más más útiles de Zoom es el poder trabajar en grupos pequeños entonces si uno tiene una aula de 80 o 100 personas me parece muy útil que en algún momento de la clase uno pueda distribuir a esas 80 o 100 personas en grupos de 4 o 5 y que esos grupos de 4 o 5 tengan oportunidad de responder una pregunta o hacer algún trabajo que después logren compartir con sus compañeros entonces si les interesa yo creo que hay muchas maneras de hacerlo pero una de las maneras que a mí me parece más útil es aquella que estaba describiendo en este tip número 3 en donde básicamente hacer que los estudiantes trabajen en grupos pequeños pero además que documenten su trabajo y al documentar su trabajo uno después puede recoger eso que hicieron y pedirle a los estudiantes que presenten su trabajo entonces muchas veces uno dice a ver el grupo número 3 yo veo que ustedes escribieron esto cuéntenos un poquito eso es una manera de hacer que trabajen en el grupo y que a la vez compartan su trabajo con nosotros déjenme estoy intentando de mirar el tiempo déjenme veo que hay en la lista de preguntas déjenme ver quizás la otra categoría importante es la opción número 2 cómo hacer exámenes que sé que Gonzalo Hernández y otros estaban preguntando yo creo que esto digamos es uno de los grandes retos para nosotros si ustedes estaban intentando esforzar el formato de exámenes que hacían en el aula presencial lo estaban intentando esforzar hacerlo en línea creo que se habrán dado cuenta de lo difícil que ha sido esa transición porque entonces estamos preocupados de si los estudiantes se están copiando estamos preocupados de si están consultando la internet estamos preocupados de muchas cosas y yo creo que eso nos ha llevado a muchos de nosotros a reexaminar qué es lo que nosotros estamos haciendo para evaluar a nuestros estudiantes yo les puedo contar mi propia jornada que todavía no ha terminado que todavía estoy experimentando pero yo en la universidad enseño estadística y como mis exámenes en el aula física eran exámenes de papel nunca hacía que en los exámenes los estudiantes utilizaran datos para hacer análisis estadístico y sin embargo esa es como una de las principales habilidades que intento enseñar en el curso entonces siempre había esta como esta inconsistencia entre lo que yo quería que los estudiantes estuvieran listos para hacer y lo que los estudiantes pueden hacer en un examen en papel entonces ahí pregunta David Enrique Reyes es importante evaluar con un examen individual es una gran pregunta filosófica casi de pedagogía pero una de las cosas que estoy examinando este semestre que tengo que enseñar en línea es que el examen final en vez de ser un examen de una hora y media donde se sientan con un papel o incluso una computadora es un examen de 24 horas en donde les doy una base de datos y donde ellos van a tener el espacio para explorarlo de la misma manera que harían en el mundo real pueden consultar la internet pueden hacer lo que quieran y a las 24 horas obviamente no estoy pensando que el examen les va a tomar 24 horas pero no hay esa presión de tiempo de que lo tienes que hacer en una hora que 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 hacía tanto difícil entonces bueno ese es un ejemplo me imagino que ustedes tendrán otros otros ejemplos pero lo que sí quiero recoger aquí es que creo que el movernos a educación virtual nos ha hecho repensar lo que significa evaluar a nuestros estudiantes y yo creo que ese repensar lo que significa evaluar a nuestros estudiantes ha sido muy sano porque no creo que estábamos en un estado óptimo no sé si Liana tú quieres hablar desde tu perspectiva o Valeria como estudiante yo coincido plenamente contigo Dan en que evaluar un curso evaluar las competencias disciplinares y transversales en un alumno ya no necesariamente se reduce a un examen el sistema de evaluación puede comprender muchos otros aspectos que pueden ser desde la aplicación si de una prueba hasta la creación de un proyecto de un producto de determinada situación que es importante para corroborar los objetivos que se pretenden por ejemplo en el tema de acortar los contenidos de un curso para que las sesiones no sean tan densas ni tan largas es recortar sí pero en atención a aquellos conocimientos que se requieren para que puedan desarrollar competencias propias de la disciplina el Zoom es una herramienta como otras plataformas para impartir un curso pero adicionalmente seguramente que ustedes tienen otras estrategias para evaluar nosotros en el TEC de Monterrey utilizábamos Blackboard que tiene un sistema para hacer desde Wikigroups hacer journals hacer exámenes y ahora hemos transitado a Canvas y Canvas también tiene la opción de hacer exámenes de cualquier categoría en el sentido de opción múltiple ensayos preguntas abiertas utilizar candados para que el alumno tenga la cámara prendida y no pueda cometer faltas a la integridad y otro tipo de situaciones que ya hablan de un nivel de un buen manejo de Canvas para tratar de tener un sistema de evaluación vía exámenes que no es lo único repito para poder probar determinado conocimiento específico pero yo aquí también les invitaría a la reflexión en que si se está logrando un trabajo sincrónico dentro de esta aula virtual y asincrónico con los estudiantes trabajando desde sus casas entonces no le den todo el peso del porcentaje de calificación más fuerte a los exámenes donde evidentemente también puede haber faltas a la integridad y que quizás incluso si ustedes no ponen estos candados a lo mejor el examen lo ejecuta un tercero no lo sabemos entonces ¿por qué darle tanto peso a un examen cuando están viendo que el alumno está trabajando en clase está trabajando en breakout rooms está trabajando en hacer videos está trabajando en proyectos porque es un sistema de evaluación continua donde se evalúe todo lo que está robusteciendo a los estudiantes y no exclusivamente un examen donde incluso el tiempo puede ser una presión donde haga que el estudiante falle entonces creo que es también momento de repensar que la pandemia nos impulsa a utilizar este tipo de recursos para generar nuevas formas de impartir un curso no es posible vivir en la época del enciclopedismo donde el profesor sabe mucho y habla todo el tiempo y hace un examen donde prueba la memoria yo creo que también tenemos que aprovechar la hora y la oportunidad para reinventarnos como académicos y lograr los objetivos de aprendizajes en la formación de nuestros estudiantes Dan yo quisiera nada más hacer un comentario porque justamente como estudiante estoy viviendo esta transición a exámenes en línea y algo que hemos notado mucho mis compañeros y yo es que es una gran oportunidad para cambiar el formato del examen no nada más en términos de ponderación y demás sino del tipo de preguntas que hay en los exámenes en un examen normal en un salón de clases hay preguntas de definiciones de cosas que encuentras en un libro muy fácilmente y sinceramente en esta nueva realidad virtual es muy fácil tener junto a ti el libro sin que se note en la computadora o vamos este tipo de violaciones a la integridad académica y demás entonces creo que es una gran oportunidad para crear exámenes que sean muchísimo más reflectivos o sea no nada más preguntar definiciones sino cómo se aplican los conceptos que se tuvieron que aprender en estos en los temas y me parece algo súper valioso y que genera incluso mucho más ganas de pensar de los estudiantes Muchas gracias Valeria yo de nuevo enfatizo la importancia de pensar si nuestro principal temor es que nuestros estudiantes encuentren la respuesta a nuestros exámenes haciendo una búsqueda de Google creo que eso nos está diciendo que nuestro examen no está bien diseñado porque en el mundo real los estudiantes van a tener acceso a Google entonces creo que eso rescata un poquito los dos comentarios que acaban de hacer quiero mantener un poco el tiempo Iliana decías que tu decano había preguntado acerca de reducir el tiempo de clases yo no tengo gran experiencia aquí excepto que yo sé lo difícil que es mantener la atención durante más de una hora en Zoom lo hemos visto aquí empezamos casi 800 y ahora estamos en 600 572 y es natural es muy muy difícil mantener la atención bueno a esta hora todavía más difícil entonces muy importante mantener un diálogo constante obviamente en un formato donde hay 570 personas es mucho más difícil mantener ese diálogo pero fíjense que hemos intentado hacerlo de dos formas han habido las encuestas han habido amplio tiempo para preguntas y respuestas y hay el chat donde hay cierta participación obviamente no es lo más interactivo que pudiera ser si estuviéramos un aula de 40 personas pero eso es una forma en la que nos podemos enfatizar me gustaría ver no sé si Daniela tiene alguna otra pregunta o serie de preguntas que quiere que intentemos de contestar o si seguimos con estas yo aquí tengo una en lo que Valeria revisa y Daniela que me ha mandado justamente Daniela que entre otros es por ejemplo ¿qué aspectos de evaluación se toman más significativos en este tipo de plataformas? ya o sea creo que en términos de evaluación de nuevo tú dices evaluación de los estudiantes se refiere ¿cuál sería para ti la más efectiva? sí usando Zoom o sea para mí quizás esto es mi propia de formación que había una pregunta antes de cómo aplicar esto a ingeniería o lo que sea para mí una de las principales maneras de ver dónde están mis estudiantes es hacerles preguntas a través de estas votaciones estas encuestas yo sé que solo un cuarto de ustedes dijo que esto era una manera pero para mí no hay día en donde yo no no recojo información útil a través de estas encuestas esto de hecho me pasó el martes yo el martes pensé que había explicado brillantemente un concepto en la clase ahorita todo el mundo lo entendió e hice una pregunta en donde si de verdad me hubiera enseñado brillantemente todos los estudiantes le hubieran respondido correctamente y lo que me di cuenta es que la mayoría las contestaron correctamente pero muy lejos de todos había como casi 40% de estudiantes que no lo habían contestado correctamente esa es una información súper útil no para evaluar individualmente a nuestros estudiantes pero sí para evaluar cuántos nuestros estudiantes están aprendiendo de lo que estamos enseñando entonces si pudiera si pudiera dar un consejo el consejo sería utilicen más estas formas de intentar de ver qué está en la cabeza de nuestros estudiantes la votación es una el chat es otro ahora si quiero hacer un comentario del chat porque pienso que no hemos hablado muy bien del chat pero pienso que también uno tiene que ser cuidadoso y en el libro hablo un poco sobre esto fíjense lo que ha pasado en el chat en los últimos 10 minutos por un lado han pasado cosas muy positivas hay una conversación muy buena acerca de cómo podemos usar Zoom para enseñar a niños pequeños en donde ustedes están ayudando el uno al otro porque nosotros los ponentes no tenemos esa experticia y eso ha sido muy bueno pero por otro lado lo que ha sucedido es que ahora no hay una conversación que estamos teniendo todos hay muchas conversaciones paralelas hay muchos ahora si alguien se quería enterar de qué tecnología podemos usar pues miren en el chat y tenemos como 15 tecnologías de que podríamos meternos ahora a explorar entonces esto es una manera de decirles pues que el chat hay que tratarlo con cuidado obviamente en una sesión con tantas personas es inevitable que el chat sea un poquito abrumador pero cuando lo hagan en las aulas de clase intenten de establecer ciertas normas algo malo Ricardo comenta esto algo malo del chat en Zoom es que es intrusivo en la pantalla alguna forma de que la burbuja no se interponga en la imagen del video es realmente distractor yo diría que hay todavía cierto margen de progreso para el Zoom la herramienta chat de Zoom Dan otro como grupo de preguntas es lo que tocaste hace ratito de cómo aterrizar tus súper buenos tips a ciertas disciplinas no sé si pudieras darnos ahí como un tip de cómo lo harías tú y la otra es sobre los contenidos hay como varias preguntas de cómo hacer los contenidos más dinámicos ya ya déjame empezar los contenidos más dinámicos yo creo que Valeria bueno de hecho el tip de Valeria de la lavandería vino de de su de su roommate ella fue la que dio la idea pero en general estar constantemente involucrando a nuestros estudiantes es extremadamente importante el estar constantemente haciéndoles preguntas hacer que participen hacer que ellos creen su conocimiento hay una frase que cito en el libro no es mía pero me encanta que dice que el que hace el trabajo hace el aprendizaje o el que hace el trabajo aprende entonces si ustedes se sienten como maestros que ustedes están haciendo como docentes que ustedes están haciendo todo el trabajo si bien lo aplaudo y es heroico y muy bien no va a llevar necesariamente a que los estudiantes aprendan el trabajo lo tienen que hacer los estudiantes nosotros estamos ahí para guiarlos en ese trabajo entonces las herramientas las que hemos hablado las votaciones el chat el trabajo en grupo el que ellos muestran el trabajo son fundamentales y yo creo que eso aplican a cualquier disciplina cualquiera que sea la disciplina y cualquiera que sea francamente la edad de los niños obviamente a diferentes edades va a ser diferentes formas de hacerlo pero creo que esto aplica en cualquier disciplina yo enseño cursos cuantitativos pero también enseño cursos que son involucran un poquito más de juicio más cualitativo y funcionan ahí he visto como las votaciones se usan en cursos tan variados como literatura como en humanidades como en derechos como en muchos otros y si les interesa de hecho hay un libro muy bueno acerca de cómo usar las votaciones de Derek Ruff que escribió hace varios años y que les puede dar muchas ideas de cómo usar las votaciones Iliana y Valeria no sé si ustedes quieren agregar algo a esas dos preguntas las de contenido y las de cómo aplican diferentes disciplinas bueno sí es que es diverso yo creo que el uso de Zoom y también tú lo hice en tu libro muy bien Dan no se no se pierdan colegas en obsesionarse en cómo utilizo una plataforma y se distraigan de lo esencial lo esencial es su estudiante que tiene que recibir el conocimiento que ustedes tienen que darle para que pueda llegar a tener una vida plena en la vida profesional que sean seres útiles a la sociedad entonces yo diría que pierdan miedo que vean a la tecnología como lo que es una herramienta esto no es la Matrix aquí no está NIO y nadie va a morir por apretar una tecla entonces creo que es importante que experimenten cada vez más este tipo de software se desarrollan de una manera mucho muy asertiva para que cualquier persona pueda utilizarlas y a partir de eso y abandonado el miedo por el uso de la tecnología entonces va a ocupar un espacio muy importante preguntarnos cómo me gustaría a mí aprender y una vez que ha introspectado cómo me gustaría a mí aprender ese conocimiento tratar de proyectarlo en sus clases hacia los otros porque si para ustedes una presentación en PowerPoint es muy aburrida imagínense para el alumno o el estudiante que está del otro lado nuevamente estar frente al monitor tanto tiempo porque su clase quizás no es la única quizás tengan tres, cuatro clases el mismo día con diferentes profesores y diferentes estilos pero están sometidos a lo mismo esto no tiene que ser como naranja mecánica que le abren los ojos a fuerza a uno para estar viendo eso esto tiene que ser como una actividad muy lúdica donde la herramienta va a cumplir una función que es despertar en los alumnos el interés sobre la materia para que puedan aprovecharla lo mejor posible y ustedes hacer un collage de las aplicaciones todos los usos de software que les puedan ser útiles yo de verdad invito a que lean el libro de Dan porque es un libro que repito está a lo largo de 12 rubros lleno de tips de imágenes de hipervínculos de impresiones de pantalla de dónde encontrar el botón de las encuestas cómo hacer esto cómo hacer un tipo de examen no sé a mí parece que es un es un libro muy bien logrado y perdón por el comercial pero debo decirlo antes que este libro estuviera aquí la capacitación que hemos recibido muchísimos de nosotros se diluye en una cantidad de componentes textos pdf e instructores pero difícilmente teníamos un texto donde recurrentemente podamos ir y tratar de ver qué tip me puede funcionar a mí entonces este es un poco yo creo que hay que privilegiar la libertad en la forma en la que enseñamos y efectivamente todos enfrentamos problemáticas distintas porque quizás no hay suficiente presupuesto gubernamental en la educación pública por diferentes situaciones porque quizás nuestras circunstancias tampoco son las mejores para impartir un curso y tiene que ver un poco también con lo que ustedes comentaban sobre cuáles reglas hay para que el alumno tome una clase en serio de esta naturaleza si hay muchas reglas diseñadas para ello entre otras una de las primeras es tener prendido el monitor pero también hay que entender que en muchos lugares cuando se prende el monitor disminuye la velocidad del internet entonces ahí cómo obligar al alumno bueno entonces tengo el chat y me encantará ver a mi alumno Jorge que no puede tener prendida su televisión o su computadora todo el tiempo que en el chat esté participando porque me va a dar la señal que él está presente y que está entendiendo el tema de detonar la pregunta no lo sé los contenidos son diversos por ejemplo hay una pregunta interesante cómo incentivar o motivar a los alumnos tratándose de un profesor de deportes cómo puedo enseñar a través de Zoom un deporte y bueno pues hemos visto a lo largo de toda esta pandemia una cantidad de tutoriales para hacer ejercicio que es impresionante yo creo que sí se puede dependiendo del enfoque y dependiendo cómo utilicemos correctamente la tecnología Dan yo quisiera además hacer un último dar un último tip que sé que tú haces mucho en tus clases cuando de repente quieren enseñarle algo a los alumnos que sabes que los va a sorprender o quieres entender cómo están reaccionando les pides a todos que se quiten el mute que prendan su micrófono porque quieres escuchar cómo dicen cómo respiran o cómo no sé qué y eso creo que de alguna forma es un poco más interesante dinámica y genera un poco más de interacción con el profesor y los demás estudiantes muchas gracias Valeria una de las cosas en que más me ha entusiasmado a mí de lo que he observado es que como educadores estamos todos enfrentando ciertas limitaciones que no teníamos antes y para mí una de las cosas más alentadoras ha sido ver cómo muchos profesores y maestros de todo índole han buscado maneras muy creativas de enfrentarse a estas cosas a estos retos nos quedan aproximadamente seis minutos esta sería extremadamente útil para nosotros si me permiten antes de que cerremos oficialmente una encuesta de dos minutos solo para entender qué tan efectivo o qué fue efectivo y qué no fue efectivo de esto para poder aprender y hacerlo mejor en el futuro entonces les acabo de poner en el chat la forma es una forma de solo tiene tres preguntas es muy rápido si ustedes pueden tomarse dos minutos para hacerlo les pondremos un poquito de música mientras lo hacemos y después no sé quién es que cierra oficialmente esto pero como Ileana es profesora del TEC yo le voy a dar la palabra a ella para que ella sea la que cierre pero si Ileana si podemos esperar dos minutos a que darle a la gente un chance para que conteste la encuesta que acaba de poner Lourdes pregunta dónde se puede comprar el libro Lourdes se puede comprar en Amazon y creo que algún compañero de ustedes había puesto el vínculo de Amazon en México si lo quieren usar por ahí o si tienen una cuenta en Estados Unidos también está bien en la cuenta mexicana está perfecto también o sea entran ponen el título del libro yo lo compré en inglés la verdad y fue muy rápido el acceso y eso también que me llamó mucho la atención Dani y colegas en lo que escriben es que la verdad revisé como los 30 reviews que la gente da al haberlo comprado no hay uno solo que no agradezca la llegada de este libro y destacan las virtudes y los tips que dan ponen este yo repito nuevamente que sea un libro interactivo donde también imprime o pone imágenes de pantallas que lo hacen mucho muy fácil para entender cómo aplica él suma sus clases lo hacen un libro de verdad incosto muy asequible muy accesible pero además repito la forma que comunica no es un libro denso es un libro al que se puede regresar constantemente para el aprendizaje Iliana no no tengo palabras como agradecerte tanta generosidad si yo fuera un poco más emprendedor te contrataría como director de relaciones públicas del libro pero ya Valeria está ocupando esa posición así que me temo que no está vacante pero muchísimas gracias de nada hay una pregunta que me parece interesante ¿en qué idioma escribiste el libro originalmente? ah eso una gracias porque esto me ha dado mucha curiosidad el libro fue escrito originalmente en inglés bueno en caso de que no lo hayan notado yo soy de Venezuela mi lengua natal es el español pero lo escribí en inglés y fue muy curioso porque de hecho Guillermo Tobar que no sé si está aquí con nosotros hoy es un estudiante compañero de Valeria tradujo el libro al español y después nos ayudaron otras personas incluyendo a mi hermana a refinar el español y es muy curioso que en ese proceso de traducción esto no tiene nada que ver con el libro con la traducción original pero me di cuenta que habían ciertas expresiones en inglés que eran muy difíciles de pasar al español entonces en ese proceso de traducción había que decir sin intentar de ser fiel a la versión en inglés o sin intentar de ser más claro con la versión en español y en general decidimos ser más claros con la versión en español así que espero que el libro esté súper claro para quienes lo quieran leer en español pero bueno en todo caso la respuesta concreta a la pregunta es que fue escrito originalmente en inglés Iliana les deja el Twitter ahí les dejé mi correo y el Twitter y estamos llegando al límite ¿cómo va la encuesta? yo creo que ya si quieres puedes dar tus palabras de clausura no sé si Daniela quiera decirnos algo una última pregunta que también me parece muy interesante es que si solo está digital o también se podría comprar impreso están las dos versiones digital y en papel tanto en inglés como en español sí lo que pasa es que en el Amazon de México nada más está en Kindle pero en el Amazon de Estados Unidos está en Kindle y en pasta blanda perdón en español estoy poniendo el link ahorita en el chat gracias Valeria bueno pues ya para cerrar primero que nada agradecerles su amable presencia y destinar este tiempo para este webinar y conocer un poco más de lo que está haciendo un académico a favor de los académicos explorando el uso de una herramienta digital centrada en nuestros estudiantes un texto que sirve para incentivarnos pero también lograr lo que él dice al final en el cierre de su libro que es ayudar a aprender crecer y desarrollar a nuestros alumnos nuevamente estamos ante la mejor profesión del mundo que es la de ser abogados perdón se me salió de mi corazón el de ser profesores y académicos formando vidas entonces me parece que el compromiso es enorme que tenemos que asumir esa responsabilidad como tal yo quiero agradecerle a Dan Levy por el tiempo que dedicó a este libro por el tiempo que dedica a la difusión y a propiciar este tipo de charlas y conversatorios que son muy muy útiles para todos que nos dejan inquietudes pero que también nos llevan a explorar qué puedo hacer yo en un aula virtual hasta dónde llegan mis límites hasta donde yo decida hasta dónde llegan los límites de mis alumnos hasta donde ellos decidan pero hasta donde yo también quiera y pueda impulsarlos ahí estaremos a nombre del decano Alejandro Cuaret de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales a nombre de todos los departamentos que lo componen y a nombre del Tecnológico de Monterrey les agradecemos a todos su asistencia a este evento al equipo de Dan agradecerles al equipo que estuvo atrás de toda la realización de este enorme esfuerzo pues también reiterarles la admiración y la gratitud por generar espacios de convivencia y generar comunidad entre académicos que estamos globalmente distantes pero que finalmente nos acercamos a través de la educación bienvenida a esta oportunidad y gracias a todos por estar con nosotros este día muchísimas gracias Eliana muchísimas gracias Valeria muchísimas gracias Daniela muchísimas gracias al Tec de Monterrey por esta oportunidad y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros gracias